Puede que esto dure tanto como una noche lunar No te sueltes de mi mano, no nos vamos a estrellar Por eso sube a mi cohete y flota en el espacio de luces fluorescentes ¿Quién quiere ir despacio y seguir a tanta gente pudiendo ser corsarios? Vivir contra corriente es fácil, se puede, juntos podemos No hay por qué pisar el suelo, ni dormir para soñar No se trata de un deseo, hay mundo sin gravedad Por eso sube a mi cohete y flota en el espacio de luces fluorescentes ¿Quién quiere ir despacio y seguir a tanta gente pudiendo ser corsarios? Vivir contra corriente es fácil, se puede...